Señor Presidente, han sido aprobadas las proposiciones que piden la eliminación de los artículos 31, 32 y 33. Estos que ustedes ven aquí son los honorables congresistas que se hicieron elegir en ese cargo para representarnos a nosotros, el pueblo. ¿Y sabe por qué están alegres y están aplaudiendo? Porque tumbaron unas reformas claves en el proyecto de ley laboral que beneficiaba a los campesinos. ¿Cómo? El contrato agropecuario y el derecho a la vivienda y otros derechos que tumbaron estas personas, sobre todo congresistas de la oposición. Nos damos cuenta que la oposición no está por apoyarnos a nosotros el pueblo, están contra nosotros, el pueblo. Y nunca en sus gobiernos les importamos y ahora mucho menos. Hay que abrir conciencia, compartan este video para que llegue a más personas. Y en el 2026, abramos nuestra conciencia y no volverlos a elegir en el Congreso ni en la Presidencia de la República. Esa es la verdad. Agudo opina. ¿Usted qué opina? Yo soy el pueblo al poder. Esta noticia lo pone en Tristía 1. Pero no olviden en suscribirse y en compartir.